para poder instalar youtube en tu pc nosotros vamos a necesitar un navegador en este caso podemos utilizar ya sea google chrome que es el navegador que muchas personas utilizamos por defecto o bien podemos utilizar microsoft edge en cualquiera de los dos nosotros vamos a poder instalar youtube ahora una vez que te decidas en mi caso yo voy a utilizar google chrome basta con acceder a cualquier página oa cualquier vídeo de youtube ojo esto lo debes hacer obviamente desde la computadora te vas a dar cuenta que aquí en la barra de navegación una vez que accedas a cualquier vídeo o cualquier sitio de youtube para poder instalarlo en tu pc te va a aparecer un icono que te dice instalar youtube vamos a darle clic nos va a abrir una ventanita que nos pregunta si queremos instalarlo vamos a darle clic en instalar y en automático se pueden dar cuenta que nos abre una nueva ventana que es muy independiente digamos al explorador al navegador donde nosotros vamos a poder navegar directamente en youtube o sea esta página o esta aplicación va a ser especialmente para youtube ahora si nosotros queremos anclar esta aplicación a la barra de tareas basta con venir abajo a la barra de tareas darle doble clic y le damos anclar a la barra de tareas para que de este modo aunque nosotros cerremos la aplicación de youtube o no tengamos abierto ningún explorador podamos acceder a ver los vídeos que nosotros necesitemos o queramos simplemente dando un clic y automáticamente te abre la aplicación ahora bien en caso de que quieras desinstalar la aplicación de youtube de youtube de tu pc basta con venir aquí al icono de windows vamos a buscar youtube vamos a buscar que sea la aplicación de youtube le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar clic en donde dice desinstalar es posible que nos aparezca una ventana emergente donde ya se desinstaló el programa o bien nos aparezca el panel de control en la sección de programas y características para poder darle clic derecho a la aplicación de youtube y darle clic en desinstalar nos pregunta que si queremos quitar la aplicación de youtube y si queremos quitar los datos de chrome en este caso sólo queremos desinstalar la aplicación damos clic en donde dice quitar y en automático bueno ya no la vamos a tener instalada en nuestra computadora y y y y y